Con la entrega de varios elementos se comienza a dar cumplimiento al contrato de compra de vehículos y maquinaria amarilla para la realización de obras de infraestructura y de servicios de aseo en Acacias. Esto fue realizado gracias a la buena gestión de nuestro señor alcalde Arsenio Vargas con Ecopetrol, quien nos ha confinanciado una suma importante de recursos y está conformado por dos grandes grupos, uno enfocado a maquinaria amarilla, también dentro de este patio se incluye la adquisición de tres volquetas sencillas. La inversión final es de 3.402 millones de pesos y se está a la espera de todos los elementos para trabajar en obras viales y mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos y de alcantarillado.